Flavio Azaro cuestionó y arremetió contra Coscu tras la polémica pelea del Turco García. Yo a Tati lo conozco hace muchísimo tiempo, es parte de todos mis logros porque auspicia en todos los programas que hice, auspició en identidad racinguista, auspició en fútbol al horno, auspició en Azaro Mundial, auspició en Azaro al horno, auspició ahora en el loco y el cuerdo. Tati es un tipo que tiene muchos valores y que tiene su forma de ser, que es cargoso en algunos momentos porque le gusta hinchar las pelotas. El turco es un tipo al cual también quiero mucho, yo no te podría decir que es mi amigo porque tampoco hemos compartido tanto, pero es mi primer ídolo. La verdad que no me gustó mucho que los dos queden ahí porque todo el mundo opina, dicen boludeces, inventan, el tontín este de Coscu saliendo a contar cosas que no pasaron. Porque el turco jodió y no le tiró un cuchillo a Tati, le tiró un cuchillo en la espalda pero de cerca al pibe que hace el asado. Y si vos después de que salga a la luz una pelea contás que se tiró un cuchillo, claro queda como que fue una riña de gallo lo que pasó, no, nada que ver. Él metió todo el combo porque como viene en caída quiere sacar chapa por haber estado sentado ahí, se fue, se fue, salió corriendo, se fue, ¿qué te pasa? El turco estaba enojado y lo dijo porque cree que Coscu se limpió contando todo lo que contó para no tener problemas con Disney, no quería quedar mal parado con Disney. Me parece que algunas cosas estuvieron de más y otras son lógicas porque cuando pasa algo así hoy en día es muy difícil frenar la bola. Es más, es un programa que va grabado y todo el mundo está siendo vivos, o sea que no tiene como una lógica eso. Pero estaba triste el turco, Tati también estaba triste cuando habló, estaba triste porque la familia no la pasó bien. Creo que tiene que quedar ahí y ojalá, y creo que va a pasar, se encuentren Tati y el turco dentro de un par de programas, se den un abrazo y ya está. Porque aparte los dos son de Racing y los dos son buena gente. El periodista estuvo con el turco García en la grabación de uno de sus programas próximo a estrenarse y contó que el exjugador de Racing se encontraba bastante molesto en cuanto a ciertos dichos que se venían comentando luego de su famosa pelea con el dueño de camisetas Nani, por lo que Flavio reveló que al turco le molestaron algunas exageraciones que el popular extremer comentó sobre aquel programa. ¡Suscríbete al canal!